A batear el tigre de las sierritas, a lanzar el tigre de las sierritas, Jonathan Weisiga, una mala dos buenas para Joan Rojas, Jonathan Weisiga que tiene una efectividad de 5.40, con calma el tigre de las sierritas, viene para el plato el lanzamiento, trae cantado el tercero, bautizado así por mi amigo el doctor, allá en la península de Yucatán, el doctor Mingo Mier, saludos a él, aquí está el tigre de las sierritas, doctor, a él y a toda su familia, un abrazo grandototote, el lanzamiento, eleva la pelota allá por el centerfield, le dio duro a la bola, para atrás el central, para atrás el central, se acabó el no hit, se acabó la blanqueada, y ahora le están haciendo una a Weisiga, aquí le conecta cuadrangular para poner la pizarra 4x1, y si de algo estamos seguros es que Jonathan Weisiga apenas está tratando de tomar su nivel, está tratando de tomar su nivel, es la segunda apertura que hacen en el sprint training, José García en Honduras, saludos, el resumen del nicaragüense, el trabajo, todo el trabajo del nicaragüense, al terminar el partido lo podrá ver en nuestro canal en YouTube, siempre deportivo, el original, suscríbanse, ahí está el nicaragüense, Jonathan Weisiga, parte alta del séptimo lanzamiento, bajita y afuera mala, ya le dieron honrón después de un out a Jonathan, vamos a ver, tiene que ir tomando poco a poco su ritmo, elevando la pelota, ahora por el izquierdo, para atrás, para atrás, más para atrás, mal fildeo, horroroso fildeo, le van a dar imparable, pero eso es un horror, el sol está fuerte, iba para acá, no, es que en Boston así fildeábamos, y aquí lo hace también, iba para acá, se acuerdan los fielderes de Boston, primero para la izquierda, después para la derecha y por último para el piso, el cuadrangular es de Cody Clemens, hijo de Roger Clemens, efectivamente Cody Clemens, le dio cuadrangular el segunda base de los, de los Phillies de Philadelphia, hay corredores en segunda, el batazo es por segunda, el tiro a primera y este leading, le dieron error, no, no le dieron error porque no la toca, no le dieron error, pero ese era el tercerado, ya, un saludo para todos nuestros hermanos nicaragüenses, para todos, dice Franklin Antonio, saludos, ahí está el de la sierrita, el orgullo de los nicaragüenses, Jonathan Loiciga, trabajando, ya sacó los tres aos de aquí, una carrera, el honrón y los tres aos, vamos a ver qué hace Derrick Hall, el horror de Verdugo, que no se lo marcaron en la pizarra, porque no le dieron error, simple y llanamente nunca la toca, pero, pues ya vimos cómo fieldió ahí, de forma deficiente, y Uton le gana a Miami en el séptimo, cinco a cuatro, Tampa Bay le gana a Atlanta, siete a tres en el octavo, viene el lanzamiento del nicaragüense, bajita, bola mala, en Wisconsin, Jackson Amador, saludos, con calma ahí el tigre de la sierrita, buscando cómo sacar este out, y que salga, con el daño mínimo posible, ese corredor, cárguese lo a Verdugo, en el izquierdo, con calma, viene el lanzamiento en una mala y dos, buena, levanta Fly, parece dominado, el central la pide, el central la busca, para atrás, mete el guante y captura, aquí se termina el séptimo inen, en su parte alta, y Loaiziga logra, los tres out, y además, le hacen una carrera, que fue cuadrangular.